Recibió el hijo de Valeria Maza, Tiziano, de 20 años, que estaba con su hermano, con Benicio, de 16. Esto fue la salida de un boliche. Hasta el momento tenemos entendido que él no había estado en el boliche, él había estado en un cumpleaños de la abuela, había ido a otro lugar, a otro boliche, había ido a buscar unas amigas, cuando ustedes van a ver ahí en el círculo que está Tiziano, y cuando de repente vienen ahí y le golpean. Le da un tremendo golpe, tremendo golpe, así porque sí, en la mandíbula. Le destrozaron prácticamente la cara, le destrozaron la mandíbula. Y cuando él sale corriendo, sale asustado a buscar a su hermano menor, un chico de tan solo 16 años, porque no entendía, Tiziano, no entendía en realidad qué era lo que estaba pasando, por qué lo agredieron. Delante de, caminando, iban dos amigas. Aparentemente ellos las habían ido a buscar. Ahí vemos nuevamente las imágenes, hay unas chicas por delante, ellos habían ido a buscar a estas chicas. Hasta el momento esto es parte de la investigación. Igualmente está todo en proceso porque esto ocurrió, ustedes pueden ver ahí arriba, a las 5 de la mañana, 5.09 de la mañana. Ocurrió muy temprano. Acá lo estamos viendo, a Tiziano, 20 años, y estamos ahora, estamos en la puerta del hospital austral, porque allí va a ser operado Tiziano de la mandíbula. Viviana Toledo, buenos días. ¿Qué tal Marisa? Buenos días. En un primer momento lo internaron en una clínica privada de Rosario, para ver cómo estaba, y después lo trasladaron aquí al hospital austral, donde justamente los médicos dijeron que había que intervenirlo, que había que operarlo. Se armó un equipo médico que lo va a operar en el día de mañana, y se espera que en las próximas horas venga, venga hasta aquí Tiziano, para que justamente los médicos lo preparen a esa intervención. Le van a poner una placa de titanium, le van a acomodar la mandíbula, porque el golpe fue tan fuerte, los dos golpes que le dieron estos jóvenes, que todavía están prófugos, que no se sabe absolutamente nada, pero que sí los rostros quedaron identificados en las cámaras de seguridad del local bailable. El dueño de ese local bailable aportó la imagen de las cámaras de seguridad a la justicia para que lo encuentren, para que queden detenidos. Y justamente los médicos están preparando todo para operarlo el día de mañana. Y qué importante la operación, Marisa, porque es un joven que el día jueves tenía que participar, representar a la Argentina en Europa. Él es deportista, es esquiador profesional de élite, y no va a poder participar. Y también una rehabilitación muy larga, muy larga, con muchos preparativos, con muchos controles. Por eso está muy angustiado, está muy triste, no solamente por este golpe que recibió, por la forma en que le pegaron, el motivo por el que le pegaron, que fue por una discriminación, por la forma en que él habla. Y después su carrera, ¿no? Su carrera profesional, sus competencias que tenía prevista para los próximos días donde no va a poder asistir. Imaginate, Marisa, recién ustedes seguramente estaban viendo las imágenes de las cámaras de seguridad. Golpeado, ensangrentado, lo único que atinó era defender a su hermano, a su hermano menor, porque no sabía si a él también le iban a pegar. Y qué importante el trabajo de las amigas, porque vieron todo, fueron corriendo a avisarle a la policía que estaba al lado, estaba a un metro. Eso no se puede entender, Viviana. Estaban a cerca. Estaban viendo la situación y no se involucraron, no se fijaron, no se ocuparon para ver cómo estaba. Y las amigas fueron las que llamaron a la ambulancia. Imaginate la desesperación de estas chicas que son de acá, de Buenos Aires, y ellos son amigos y coincidieron el fin de semana que iban a estar en Rosario y justamente Tiziano y su hermano estaban yendo a encontrarse con ellas para, no se sabe si para entrar al boliche o para salir. Pero vamos a compartir el testimonio del abogado de la familia de Valeria Massa que está en Rosario, que está muy involucrado en la causa y que justamente hoy a la mañana estábamos hablando con nosotros, con los medios periodísticos, dando detalles de lo que sucedió. Lo escuchamos. Bueno, está muy mal y muy triste. Tiene una fractura en su mandíbula con un desplazamiento. Tienen que intervenirlo quirúrgicamente en el día de mañana. Tanto Tiziano como su hermano, las chicas que lo acompañaban, no tuvieron ningún contacto ni conocimiento previo con los agresores. No hubo ningún tipo de situación que pudiera provocar una reacción demencial de este tipo, con el terrible golpe que le propitieron. Tiziano, un chico que está muy bien físicamente y que hayan provocado esta lesión, habla de la brutalidad con la que lo golpearon por la nada misma, por un acto que puede hasta llegar a ser un acto de discriminación. Lo importante es que estas personas, si yo fuera el abogado de estas personas, en este momento le estaría diciendo que se entreguen, que se presenten, porque las consecuencias van a ser más graves aún. Las lesiones que le provocaron son lesiones de gravedad. Tienen penas hasta seis años de prisión y considero que ese va a ser el temperamento del fiscal y sin lugar a dudas el nuestro como defensores, como representantes de la víctima, en este caso de Tiziano, de pedir su detención. ¿Podemos confirmar que antes de golpearlo le dijeron Tincho haciendo alusión a esta palabra que se utiliza muchas veces en forma despectiva haciendo alusión a alguien que es de una clase alta, media alta, ¿es así? Sí, sí, efectivamente. Por eso es que él gira su mirada y fíjese que va como quien dice a contramano del puño, que probablemente eso haya hecho que el golpe resulte así tan espectacular y tan violento. Sí, sí, antes solamente le dijeron eso, le dijeron la palabra a Tincho y lo golpearon. O sea, insisto en esto, ellos no estaban dentro de esa disco, ellos solamente se acercaron a la puerta de la disco a encontrarse con unas amigas, amigas que ya conocían, Tiziano y su hermano, son personas muy tranquilas, no hace falta yo que le cuente. A ustedes, quien es la familia de Valeria Masi y de Alejandro de la Vier, ¿no? Gente que ama a Rosario, que visita a Rosario por familia, que los hijos una noche toman la licencia de salir a divertirse un rato y se encuentren con este hecho, con esta injusticia, con este hecho tan, pero tan grave e injustificado, ¿no? No, una locura realmente. Una locura que está pasando con la gente joven, no se entiende por qué. Igualmente está todo en proceso de investigación, a ver si esto fue tal cual, así como decían, que fue porque sí, en realidad podría llegar a ser discriminación. Bueno, vamos a leer, este es el mensaje que hace un ratito nada más puso Valeria Masa en Instagram, en las historias. Quiero agradecer el interés y la preocupación por la salud de Tiziano, como ya es de público conocimiento, el domingo a la madrugada, mis hijos fueron atacados por dos desconocidos, sin razón, le pegaron a Tiziano provocándole fractura de mandíbula. Mañana miércoles será operado en el Hospital Universitario Austral. gracias por todos sus mensajes, por estas horas estamos como familia acompañando a Tiziano y a todos nuestros hijos a pasar este momento lo mejor posible. Bueno, nosotros le mandamos un saludo muy grande, ¿no? A Valeria Masa y a toda su familia, espero que esto se esclarezca pronto, porque si esto es así, ir a pegarle como fueron a pegarle, realmente estamos viviendo ya, la verdad, una locura total en este mundo, porque esto, en realidad, esto es así. no puede ser que chicos jóvenes que se ataquen, o sea, no hay excusa para nada, pero así venir de golpe y pegar una trompada a un chico realmente, realmente es inentendible. Bien, seguimos así.